Música Llegamos al final de otra emisión del Expreso TV Bueno, tuvimos un programa dedicado a lo que es el transporte a larga distancia ¿Por qué? Porque nos visitó Gustavo Gaona Él es responsable de comunicación de Ceradi, Cámara Empresaria de Larga Distancia Y tratamos todos los temas que tienen que ver con este sector Nosotros nos despedimos con un clip que tiene que ver con el transporte Muchísimas gracias por acompañarnos Música Estamos en las instalaciones del cliente Lusa, Logística Urbana Sociedad Anónima Empresa que se dedica a la recolección de residuos urbanos en la ciudad de Córdoba En esta oportunidad, nuestra visita es, porque gracias a nuestro programa DemoTracks Hemos podido finalizar la prueba de una unidad P280 4x2 Que de carga trasera impulsada a GNC A nosotros nos interesó mucho la propuesta de Scania de probar este equipo a GNC Porque coincide con la política de la empresa Lusa y del grupo Ersa Que va de la mano y acompañando lo que es la sustentabilidad Para mejorar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de todos los cordobeses Decidimos hacerla para justamente hacer una prueba en una operación normal Comparando con nuestras unidades a combustible de gasoil Para ver la economía del GNC y también para ver qué cuidado tiene del medio ambiente el GNC Muy bueno el GNC En parte de rendimiento y en velocidad Tiene la misma reacción, casi en diesel Y adentro de la cabina es muy cómodo para el chofer El resultado fue exitoso por el hecho de que no contamina sonoramente el camión Un aspecto a destacar de esta unidad a gas Es que con una carga completa podemos hacer también una operación completa Tal y cual que con un camión a combustible de gasoil No insume más tiempo para la carga O sea que no consumimos tiempo o demoras Inclusive nos sobra combustible o nos sobra gas Para poder hacer otra operación Actualmente Lusa tiene más de 70 camiones operando De los cuales 12 son Scania Que hemos adquirido en el año 2022 Y son de propulsión a diésel Entiendo que hemos generado un vínculo muy bueno con la gente de Scania La verdad que se ha trabajado muy bien Se ha hecho un proyecto de tener estas primeras 12 unidades Que son las primeras de muchas más que van a venir Porque entendemos que es un grupo de trabajo muy serio Y que se puede proyectar cosas Y que la verdad que en este tipo de empresas es bueno Siempre tener aliados estratégicos Como en este caso de Scania ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias.